Entonces, ya me acompaña aquí en el estudio el cronista de Hermosillo, Ignacio Lagarda. Lagarda que nos va a platicar de la relación sonora-Arizona, Ignacio. Comentaba precisamente el vicepresidente de Vamos a Tucson, que Tucson es la ciudad más al norte de México por esta relación tan estrecha que hay entre Sonora y Arizona. ¿Y desde cuándo ha sido? ¿Qué nos dice la historia, Ignacio? Bueno, buenos días. Primero, Tucson-Sonora se refiere o a Tucson-Arizona, porque era Tucson-Sonora. Hasta antes de 1857, cuando de manera definitiva se definió la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, cuando nos quitaron la mitad de Arizona, precisamente, y Tucson, pues era Sonora, y casi hasta Phoenix perdimos en ese tratado de la mesilla famoso. 1857 para atrás, pues todo aquello era México, prácticamente era México, y más al norte, pues era la frontera todavía indefinida. De 1850 para acá, pues la relación entre ese territorio, que era nuestro, pues mexicanos eran mexicanos los que estaban ahí viviendo, y fue una relación muy cordial, pues éramos los mismos. La línea no tenía una barda, ni tenía mucho menos un cerco, nada más tenía mojoneras que definían que ahí llegaba la frontera. Y hay una ahí en Nogales, Sonora y Arizona, por cierto, ahí está la 122. Entonces los mexicanos íbamos y veníamos para allá. Hay una película de Cantinflas que se llama Por mis pistolas, donde hay una escena donde cruza la frontera, hay una casetita, un soldado, un guardia gringo y Cantinflas, es una escena típica de aquella época. Pero del 57 para acá, aunque había las mojoneras, el flujo era normal, los norteamericanos, el ejército cuidaba esa frontera americana, pues nomás se identificaba, ni siquiera no había credenciales ni nada, simplemente soy mexicano, me llamo Juan Pérez y venía. Pero cuando empezó la Revolución Mexicana, empezó a haber dificultades. Hubo batallas en Agua Prieta, en Naco y en Nogales, y hubo zafarranchos entre mexicanos villistas y obregonistas. Entonces cruzaban las balas para Nogales, Arizona, que era una ciudad, pueblo pequeño. Entonces ahí sí hubo dificultades y se trazó un cerco de púas, de dos kilómetros de ancho, que era el pueblo, y era gente. Y después, en 1915, otra vez, villistas contra obregonistas, y en 1918 fue este balacera que se dio entre autoridades gringas y mexicanas, en que describió el cronista de Nogales hace ratito. Entonces se volvió a poner otra cerca. Pero a partir de entonces, de que ya se estableció con tranquilidad, ir a Arizona y venir a Sonora de allá era algo muy común. No había tantas dificultades. Después, en los años 60, pues ya se necesitaba tener la visa, ya que se estableció con formalidad la relación, la visa. Y había visas familiares que la mamá con los hijos, y cruzaban de compras a Nogales, Arizona, y a Nogales, a Tucson. Y también en aquella época, en los años 60 y parte de los 70, los empleados federales mexicanos, tan solo con su credencial de Hacienda, del Seguro Social, los profesores federales, cruzaban. Voy de compras, iban de compras y regresaban. No existía el flujo migratorio todo el tiempo, y menos en ese tiempo y menos tan crítico como ahora. Y era tal la relación, que hoy en día tenemos una Comisión Sonora-Arizona, que nació en los años 60, como si fueran dos países, con una relación bilateral muy amistosa. Pero ya, bueno, hubo una dificultad nada más en 1912, cuando los mexicanos, los revolucionarios, compraron el avión Sonora, un avioncito en Los Ángeles, que fue mandado a Nogales, que lo incautaron los arizonenses, y hubo dificultades ahí con Sonora, pues porque estaban contrabandeando eso. Pero lograron cruzar el avión. Pero de ahí entonces, como digo, en los años 70, pues los estudiantes nos daban esta visa permanente, esta de la zona fronteriza, y vamos y venimos. Y las relaciones entre el gobierno de Sonora y el gobierno de Arizona, las estableció el gobernador Álvaro Obregón, el hijo del general, que era un hermosillense, que hermosillense o sonorense, que iba y venía. Y en ese tiempo pasó de todo. Quiero recordar un hecho histórico en Sonora, que fue en 1971, el famoso incendio del Hotel Pioneer en Tucson, que estaba lleno de mexicanos, y se incendió, y se murieron algunos mexicanos, como 30 sonorenses, que fue una tragedia de Arizona y de Sonora. Una tragedia de dos estados hermanos, con ese incendio que en Hermosillo impactó muchísimo, y en Tucson también. Entonces, la relación entre Sonora y Arizona como estado, siempre ha sido cordial y lo sigue siendo. Muchas gracias. De hecho, tuvimos un gobernador sonorense, Raúl Castro, que fue gobernador de Arizona. Lleva el nombre, ¿no? Una de las garitas. De las garitas recién. Entonces, no ha habido problema, hasta el gobernador sonorense tuvimos allá. Muchas gracias, Ignacio. Sin duda, muy interesante el contexto histórico que platica de la relación sonora-Arizona. Y seguiremos a lo largo del día con esta cobertura especial, precisamente la reapertura a Estados Unidos.